Acá lo que estamos entrenando es boxeo recreativo, ¿sí? El boxeo recreativo es una actividad muy aeróbica donde viene uno a entrenar, a divertirse, es para todo tipo de edades, mujeres, hombres, para todo tipo de personas este ejercicio se adapta, ¿sí? Mejora el sistema cardiovascular, la circulación de la sangre, el sistema respiratorio, o sea, uno entrenando todo el cuerpo se va sintiendo mejor y, bueno, los invitamos a todos a poder participar, a poder venir a probar una clase. En este momento estamos trabajando con grupos separados, o sea, el grupo de mujeres a cargo mío, donde, bueno, la idea es que la mujer se sienta cómoda y pueda venir a entrenar a veces los grupos musculares que a la mujer más les interesa, ¿no? Y, bueno, el grupo a cargo de Manu, de mi esposo, también un grupo de hombres, también Manu se está encargando de un grupo de niños, a partir de los 10 a los 14 años, un grupo de boxeo recreativo, ya los niños ya se dedican más a un boxeo profesional, digamos, ¿sí? Ya con más técnica, guanteo, mejoramiento de técnica y todo, ¿sí? Está bueno, Sol, que aclare esto de boxeo recreativo, porque no es que las chicas que quieran venir a entrenar van a competir y demás, sino que también un poco también el fomento del ejercicio. Claro, exactamente, al principio uno tenía ese miedo porque uno invitaba a las personas a venir a entrenar boxeo recreativo y decían, no, 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 que yo no me quiero pegar con nadie, y en realidad no, es, como te digo, un trabajo bien aeróbico donde sin darte cuenta trabajás todo el cuerpo, ¿sí? Y también sirve como para defensa personal, ¿no? Un buen golpe, uno se puede defender en la vida y la verdad que está bueno, es sentirse bien, darse un mismo, a uno mismo para poder tener una buena calidad de vida. En cuanto a las mujeres que se animen, vemos ahí un coso de la locomotora Oliveras, que, bueno, una referente también para aquellas que también quieran practicarlo, que no tengan miedo. No, 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 para nada, para nada, uno adapta. Tenemos personas que tienen dificultad o que tienen algún problema de salud y siempre le adaptamos el ejercicio para que lo puedan lograr. Y bien es también incluirlas en un grupo de amistad porque ya se hacen amigas y ya se motiva una y la otra a venir, a no faltar. Y, bueno, eso es importante también, que no sea solamente el entrenamiento, sino vincularse como amistad. Sol, ¿actualmente con cuántas chicas contás? Y alrededor de todos los grupos tendremos unas 60 alumnas, ¿sí? Tenemos variedad de horarios, que, bueno, yo ahora lo voy a pasar en mi teléfono para contactarse. Hay grupo a la mañana, a la siesta y a la tardecita. Si bien ahora que podemos poner más gente en los grupos, o sea, por eso reducimos los horarios, ¿sí? Es lo mismo que Manu. ¿Y estos días y horarios por ahí los pueden elegir las chicas que quieran o cómo es la cuestión? Claro, claro, es así. Yo me contacto siempre con las chicas por un grupo de WhatsApp donde hay chicas que trabajan en fábrica, que le van rotando los horarios. Entonces, se adapta a todo. Se puede ir acomodando en algún otro horario. Si no es que tenés que cumplir siempre el mismo horario, a veces por cuestiones que no podemos asistir, vamos acomodándolas para que no falten. ¿Y no hay ningún tipo de restricción de edad ni nada de eso? No, no, no. Es más o menos a partir de los... Te digo, el boxeo de niños es de 10 a 14 años y de ahí en más no hay límites, ¿eh? No hay límites, hay que animarse y a este desafío está bueno. Es un entrenamiento que el que empezó, chicas, hace cuatro años que inauguramos, nos faltan un día, ¿eh? Porque aparte de entrenar, uno descarga las tensiones de la vida cotidiana, de los problemas, uno viene acá y se olvida de todo, ¿eh? Y eso está bueno. ¿Cuáles son por ahí los días solo o es todos los días que practican? Es de lunes a viernes, hay horarios a partir de las 7 de la mañana, Manu para los hombres tiene a partir de las 6 y media de la mañana, también para que lo tengan en cuenta, y hasta las 9 de la noche, 9 y media, estamos aquí, ¿sí? Siempre, obviamente, no es un horario corrido, hay que coordinar los horarios, ¿sí? Y bueno, aquellos que se quieran anotar justamente a estas prácticas, ¿cómo tienen que hacer? Contactarse a mi teléfono, si sos mujer y querés empezar a aprobar una clase, mi teléfono es, bueno, la característica que ha de acá, 3404-648-043, y el celu de mi esposo, que ahí te lo paso porque no me lo sé, es 342-439-2629, Juan Manuel Villordo, él es un ex-boxeador profesional, así que él está esperando a los varones para que se enganchen a entrenar, ¿sí? 252-542-542-449-2629, Vas a hacer uno de los varones para que se sienten acá,